hola qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas bueno pues es un vídeo diferente no estoy en la cocina no estoy en casa estamos en el camping y queríamos hacer este vídeo hemos pensado que sería una buena opción así os damos ideas también de recetas para que veáis lo que hemos comprado para el fin de semana os voy a enseñar la compra que hemos hecho daniela y yo que acabamos de venir de mercadona y la compra que va a ser para el fin de semana así que es verdad que siempre como uno llega con hambre a comprar mercadona pues compra más de lo que necesita pero la idea principal con la que yo vengo siempre todos los fines de semana cuando vengo trabajo por las mañanas los sábados hay semanas que trabajo de tarde pero cuando me vengo yo por la tarde por lo que hago es pensar en mi mente qué quiero hacer de comer ese fin de semana y con eso en mente compro porque si no sería una locura y entonces pues con eso sí que es verdad que si alguna vez no encuentro según qué cosas pues tengo que variar el menú in situ y en el momento pero bueno la idea principal la tengo porque si no compraría mucho de más vale entonces hemos comprado la cena para tres más la comida de mañana para los tres y hemos comprado pues también para hacer un picoteo a media mañana bueno a medio mañana antes de la comida y tal nos ha costado la compra que tenemos aquí el ticket para enseñaroslo un total de 52 euros y os vamos a enseñar lo que hemos comprado primero vamos a sacar a ver primero antes de empezar no me vayáis a criticar porque es una compra nada sana y los fines de semana pues nos damos los caprichos de comer un poquito más de guarrerías y de grasas porque pues eso porque estamos de fin de semana así que nada vamos a empezar con lo menos sano daniela hemos comprado patatas bolsas de patatas varias bueno va a empezar esto esto que se le ha antojado a daniela cuando la ha visto en la estantería por eso digo que si no va uno con la lista siempre se trae cosas demás para el desayuno para la merienda para la leche por las mañanas no daniela que quería un bizcocho y no me apetecía hacerlo y este está muy bien que nos ha costado tres euros tres euros y pico tres euros 50 está muy bien la verdad pesa casi medio kilo y este está muy bueno bizcocho para los desayunos bolsa de patatas nos gustan estas lisas las de jamón nadie me quita de la marca rufles no puedo comprar de las otras están buenas pero nos hemos acostumbrado a esas cookies que le encantan a la pequeña lo que pasa que maría no está está en el pueblo pero está también le encantan a mi marido y tiras de boca de toda la vida pues también una bolsita a ver que no nos lo vamos a comer todo mañana si sobra pues obviamente para los siguientes fines de semana pero nos hemos venido arriba y hemos comprado cuántas bolsas de patatas y esto que nos cirra en casa y aquí o sea tanto en casa como aquí los fines de semana nos encanta para el pica pica y para acompañar la comida esto está brutal que más el pan pan de país aquí en esta zona se le llama van de país no sé dónde vivís vosotros cómo se le llama pero nos gusta con la carne que ahora voy a enseñar el menú para mañana pues nos gusta comprar pan de país otra cosa que hemos comprado para el vermo para el pica pica galletitas saladas de estas riquísimas que obviamente no nos lo vamos a comer todo pero bueno es que toda la compra esta va a sobrar mucho sí esto jajaja sin comentarios he entrado con hambre vale y se me han tocado surtido dulce todo de chocolate vale hemos comprado pues esto la lo que le gusta a la daniela voy a abrirlo porque aún no va a caer ahora después del vídeo va a caer palmeritas donetes chiquititos esto es un bizcocho de baño de cacao cañas de chocolate y lo que viene siendo como fosquitos exacto conchas y fosquitos esto sale no ha salido 2,30 si es un poquito caro pero está rico que más enseño ahora la parte de que tengo ahí la bolsita de frío una docena de huevos tamaño aire siempre no me acordaba si tenía huevos que compro por si acaso para la cena de esta noche buñolos de bacalao que los han traído nuevos en mercadona y están tremendos y además han incorporado el como hacerlo en la freidora de aire y lo voy a hacer en la freidora que tengo aquí en el camping boñolos de bacalao después para cenar también un poco variado de congelado rabas empanadas que quedan tremendas en la freidora de aire salen es mantequilla pura también he comprado y que más hemos comprado bueno esto que será antojado también a la daniela pero claro para cenar todo va a ser imposible entonces creo que lo vamos a dejar para cenar mañana o algo para cenar mañana pero que no va a ser pues si lo hago todo vale se le ha antojado a la daniela las flautas de bacon queso y esto que se me ha antojado a mí calzone que en el mercadona donde compro aquí al lado del camping lo tienen y llevo tiempo viéndolo y no lo he comprado nunca no hace mucho que está puesto y en el mercadona en el que trabajo no lo tenemos todavía así que lo he comprado porque quiero probarlo no sé si me cabrá en la freidora de aire que tengo aquí en el camping y si no pues lo meteré en el mini horno que también tengo aquí que va muy cómodo vale que más hemos comprado para esta noche pequeños esto es carísimo pero si no es caro es carísimo pero están muy buenos así que nada el surtido y de congelado rabas buñuelos pequeños y lo que caiga por ahí y después para mañana en el pica pica aparte de las patatitas y tal he comprado esto que estaba bajado de precio a un euro por un euro 30 un surtido de setas la verdad que está bastante bien y para hacer este este surtido de setas pues ya de paso he comprado este aliño que los que me seguís en el canal sabéis que lo utilizo un montón y va súper bien así que nada he comprado esto y esto para hacer con el pica pica y después de comer para comer he comprado una grandezita de butifarra una butifarra que nos pirra en casa cuatro euros con 30 que lo voy a acompañar con unas monchetas unas alubias pero esta me las he traído de casa porque tenía bastantes botes en casa me las he traído esto no lo he comprado y entonces aprovecharé que me sobrará este aliño y voy a hacer salteaditas las alubias con ese aliño que más hemos comprado pimientitos para hacer con las butifarras y las monchetas pimiento fin de semana cada equis fin de semana nos encanta esa comida nos pirra que más he comprado mantequilla que no me quedaba y por las mañanas nos gusta con las tostaditas que tengo pan de tostadas ahí guardadas así que mantequilla compro esta de con sal porque le gusta más a mi marido con sal y tampoco se nota mucho la diferencia y que más he comprado por último la bandejita está que pese que no va a ser para el fin de semana la he visto bajada de precio nos gusta mucho los filetes estos de pollo que vienen aliñaditos y estaba bajado por casi un euro así que nada he aprovechado y también lo he comprado y no se me olvida nada nada más sí porque lo que tengo ahí a la planta y el agua es verdad tenéis razón tienes razón daniela un paquetito de dos de fanta que a la daniela pues le gusta fanta no le gusta marca de marca de mercadona y a ver acércame si puedes el agua tiene mucho gas la del mercadona y un paquete de seis botellas de agua que el agua vuela así que nada no sé que os apareció la compra pero el sí que lo tenéis aquí no engaño con todas las cositas y nos ha costado 52 euros yo creo que hemos comprado bastante cosa y además cosas caras porque ya os digo los pequeños carne y guerrerías que eso siempre que siempre sube mucho de precio así que nada para el fin de semana esta va a ser nuestra compra ya os digo vengo siempre con un medú cerrado pero siempre caen guerrerías por alrededor así que nada espero que os haya gustado este vídeo que os traigo con daniela hoy y si os ha gustado que me dejéis en los comentarios que no me critiquéis mucho por comprar en mercadona ya sabéis que estoy acostumbrada a los productos de mercadona que los habrá más baratos sí de mejor de peor calidad también porque estamos acostumbrados en casa trabajo en mercadona y nos gusta comprar en mercadona porque nos gustan sus productos así que nada espero que os haya gustado os mando muchos besitos y dejadme en los comentarios si compréis alguna de estas cositas y si os he dado alguna idea para la comida de mañana y nada si os ha gustado que me deis me gusta como siempre os digo que os suscribáis al canal que no cuesta nada y a mí me ayudáis un montón y que activéis la campanita para no perderos ninguno de los vídeos y que youtube os avise cada vez que yo subo una recetita un vídeo de estos o lo que sea muchas gracias por estar ahí y nos vemos como siempre en el próximo vídeo adiós